Reanudamos la sesión. Pasamos al punto 11, que es la dación de cuenta de los decretos dictados desde la última sesión ordinaria. ¿Alguna manifestación? Pasamos al punto 12, que es dación de cuenta y ratificación, en su caso, de las siguientes resoluciones de alcaldía. En este punto vamos a ratificar, porque los expedientes de subvenciones piden la ratificación son proyectos que ya han pasado por pleno, tanto la petición de subvenciones como las memorias. Lo que se trata es ahora de ratificar los proyectos ya de las obras. El punto primero es la fase 2 del plan de empleo estable, que corresponde a la zona exterior del bar de la piscina municipal, donde va la zona infantil y el arreglo de toda la zona de aparcamiento, la accesibilidad y el cerramiento. El punto 2 es aprobación del proyecto de obra del colegio Ángeles Cuesta, del Supera 4. El punto 3 del colegio Nuestro Padre Jesús, del Supera 4. Y el punto 4 del proyecto del colegio Juan XXIII, del Supera 4. ¿Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida? Nada, estamos de acuerdo, aunque la verdad que el proyecto de la piscina municipal y de la zona infantil que se va a hacer y demás me parece que es un poquillo caro, pero bueno, yo sé que hay de 200.000 euros que va a costar aquello casi, 111.000 es de mano de obra, 75.000 es de materiales, bueno, pero… Es que son planes de empleo, que son planes de empleo, que no podemos comparar… Son planes de empleo, yo sé que los planes de empleo, pues, verás tú, es más tal trabajo que en realidad lo que es rebajar el coste de… Pero bueno, si no hay más remedio, pues ya está, si es para dar puesto de trabajo, pues bienvenido sea. Y por lo de los colegios, pues me parece perfecto. Lo que sí me gustaría que los colegios fueran un poquito más equitativos, me refiero, que yo sé que a unos tienen más necesidades, a otros tienen menos, pero que en cierta manera miremos, intentemos que todos tengan el mismo dinero, porque si no después hay algunos que dicen, pues mira, que me estáis discriminando un poquillo. Y yo sé por donde voy que no es la primera vez que ha pasado. Sobre esta cuestión, aclarar antes de seguir, que de lo que son las cuantías de los tres colegios, el que menor cuantía lleva es Padre Jesús, pero porque a Padre Jesús se le va a gestionar una obra que tiene que ver con la climatización, que es bastante cuantiosa, que hay que ver las necesidades de cada colegio. Entonces, se le complementará con otro tipo de… Y que es bastante bien, para que no hay enfad de ninguno. No, no, ya está. De hecho, está hablado con su director y no hay, vamos, que en ese sentido la equidad vamos a mantenerla como criterio primordial. ¿Portavoz del grupo Ganemos? Igual, decir que nos alegramos de que se hagan estas obras en los colegios. Queremos unos colegios que estén bien en infraestructuras y sean de calidad, pero igualmente nos parece mucho dinero para la piscina municipal. Sabemos que se está haciendo con gente del paro, pero no sé, nos parece demasiado dinero en la piscina haciendo falta más obras y más cosas por el resto del pueblo. Parece que se está invirtiendo demasiado dinero ahí en la piscina. Simplemente eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Portavoz del grupo Andalucista? Yo aquí os tengo que dar un tirón de oreja. Os tengo que dar un tirón de oreja porque con lo bien que íbamos esta semana, juntas de portavoces, comisiones, informativas, y este punto se nos ha pasado. Lo de la piscina, lo del bar de la piscina. Lo del bar de la piscina no se ha comentado nada. Yo con estas cantidades, yo es que me quedo… De verdad. Y no es que esté en contra, como voy a estar yo en contra, no creo que nadie esté en contra de generar empleo. Viene 111.087 euros para mano de obra. Estupendo. 75.835 euros en material. Esto hace casi un total… Un total de 186.922. Estamos hablando de casi 200.000 euros otra vez para el bar de la piscina. Ya hemos gastado ya más de 200.000 euros en un bar que resulta que ahora los usuarios de la piscina que no están ni disfrutando de ese bar. ¿Por qué? Porque han montado allí… O han puesto un kiosquillo allí, ¿no? Yo esta mañana he estado… Bueno, he intentado ver el proyecto. Resulta que cuando veo el proyecto es que no puedo terminar de verlo. Yo le digo a cualquier contratista al bañil de Marcena que tres metros cúbicos de hormigón valen 1.200 euros… 1.200 euros. Estamos locos. Por eso es que no he podido ni terminar de ver el proyecto, la verdad. Yo estas cantidades es que… Es que sí. En mano de obra 111.000 euros. 111.000 euros. Dedique usted esa mano de obra en distintos proyectos, no en uno. Que Marcena tiene muchas deficiencias en muchos sitios, ¿no? Después, los 75.835 euros, ¿eso quién lo va a pagar el ayuntamiento? ¿Eso dónde está recogido ese dinero? Pues los presupuestos me parece a mí que no venía. La cuestión que vamos a tener un bar en la piscina que nos va a costar con todas las instalaciones más de 400.000 euros. Una piscina cubierta. Con ese dinero se podía haber cubierto la piscina. Ahí usted tenía que pegar el tirón de oreja porque es que no veo lógico de esto y más cuando uno sabe lo que valen las cosas, por lo menos la construcción. Después los colegios, pues los colegios me consta que habéis estado hablando con directores y con AMPA, me consta de que habéis valorado las prioridades, perfecto, pero también el dinero que viene de Diputación, el plan supera, resulta que ahí hay que darle un toque de atención a Diputación, que viene solo para reparar. Solo para reparar. Hay colegios que tienen los muros casi caídos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Reparar esos muros? Esos muros no se pueden reparar, eso hay que hacerlo de nuevo. Es que veo cosas que es que a uno, cuando está y más en esta profesión, es que le indigna, porque es de lo que uno sabe. La cuestión, en el tema de piscina no estamos para nada de acuerdo en la cantidad. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se genere empleo, pero en varios proyectos y en varias cosas que puedan ser beneficiosas para el pueblo. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Popular. Bien. Bueno, del tema colegio, nosotros hemos puesto contacto con algunos de los arquitectos que van a hacer las obras y nos han dicho que eso, que han tenido mucha comunicación con los directores, entonces no voy a poner ninguna objeción. Si además hay aclarado también el tema de que por qué Padre Jesús tenía algo menos, por ahí no hay problema. Tema piscina. Mira, yo voy a hacer la pregunta que creo que hacen todos los bachineros. ¿Para qué queremos nosotros, en concesión, para dar en concesión un bar, casi un restaurante, de casi 400.000 euros que finalmente va a tener de presupuesto? Y eso que la parte que vamos a probar hoy es la parte más bonita, es la parte que más va a afectar a los demás. Se va a hacer una zona de parte de zonas de juegos infantiles. Estupendo. Creo que hacía falta. Se va a adecuar al aparcamiento. Espero que el aparcamiento en general de la piscina que ya propusimos en su momento el año pasado, que se arreglase, se adecue bien, porque creo que hace mucha falta. Pero el resto… ¿Vale? Que es PER. ¿Vale? Que a nosotros no nos cuesta el dinero. El PER es un dinero que viene de Estado, pero lo pedimos. Y lo podemos pedir en vez de esto para otras cosas, ¿cierto? Tú entregas los proyectos y te dicen que sí o que no y os vamos a dar tanto en función de lo que nosotros hayamos pedido antes. Pero que cojamos y llegamos a 400.000 euros. Es que es desorbitado. Enfrente hay una urbanización que no hay ni un chalé y mira que chalé grande es allí que valga 400.000 euros. Es que no los hay. Yo sé que el PER encarece mucho las horas porque va al ritmo que va y todo eso. Pero a margen de la oferta de trabajo, que por supuesto hay que darle, hay que generarla, los marchioneros que no necesitamos el PER también nos tenemos que ver beneficiados por las obras que acomete el PER. ¿Cierto? Como ciudadanos nosotros creemos que nuestros impuestos sean utilizados de una forma coherente. Y 400.000 euros allí ya. Yo no soy técnico de construcción. Yo no te puedo decir si yo con 100 o con 190 o con 150 yo habría hecho eso. Pero a mí me parece un dineral. Y luego lo que ha dicho David, en el proyecto no queda claro, que también lo he ojeado esta mañana, los 111.000 euros los vienen del PER. Los 75.000, ¿cómo se reparten? Porque he visto en el proyecto que la Junta se hacía cargo o pensaba que se hiciese cargo de una parte de esos 75.000. No sé si al final los da o no los da y que parece que se se cargó el rendimiento de Marchena. Pero eso no consta en ningún presupuesto. Y luego, además, no recuerdo, señora alcaldesa, que esto se había aprobado en pleno. Dice que ha pasado a la memoria, ha pasado yo. Este punto en concreto, yo no recuerdo. Los colegios sí. Los colegios es verdad que los discutimos en el último pleno. Pero este punto en concreto yo no lo recuerdo. Pues nos pilla a todos fuera de juego. Y por comisión tampoco. Yo no estuve en la comisión, pero que he visto, porque me han pasado mis compañeras todo el glosario de la comisión para preparar el pleno y tampoco estaba en la comisión. Entonces, ¿cómo justificamos entonces el cambio de actitud que íbamos a tener todos con esto? Que íbamos muy bien, como ha dicho David. Que íbamos genial, ¿eh? Con poco a la Junta de Portavoces. Genial. Bien, muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a hablar del plan de empleo estable para que lo conozcáis en profundidad porque está visto que muchas veces se desconocen los planes. El plan de empleo estable es un plan estatal de unos recursos económicos que se puede pedir al ayuntamiento y pueda adherirse para crear empleo estable. Uno de los requisitos que para tú pedir esta subvención es que tú crees empleo estable. Si se pidió para el VAR es porque luego al hacer una concesión administrativa tú creas un empleo estable en el municipio y por eso se optó por esa opción. Eso es lo primero. Lo segundo, en el tema de mano de obra y en el tema, como usted comprenderá, los precios de a cuánto vale metro cúbico de hormigón o no sé qué, yo no lo pongo. Eso lo sabe usted también como yo. Y eso es porque nos dicen que obligatoriamente tenemos que irnos al banco de precios tasados por parte de la administración, no por parte del polvero de aquí enfrente. Entonces, los precios se encarecen más. A mí me encantaría de verdad poder poner otros precios, pero no puedo poner otro. Y ya lo último, lo de la mano de obra. Estamos hablando de un plan de empleo estable. Es como una obra PER, para que nos entendamos y los ciudadanos lo entiendan. Esto es un plan de empleo, no un plan de construcción. Por ejemplo, el supera está puesto de otra manera. Que el supera, David, te lo digo, no nos deja a la diputación, no le deja el ministerio gastarte el superávit en obra nueva. No le deja. No le deja. Le dice, te puede gastar el superávit de la diputación en esto. Y las obras que te permite para los colegios de reparación. Punto. Que eso lo hemos llevado a varios plenos, que eso me lo conozco yo bien. Entonces, hombre, que sepamos, y eso de 400.000 euros en un bar, eso es hacer demagogia. Porque lo que se va a hacer es el bar de la piscina, arreglar todos los exteriores de la piscina, la accesibilidad a la piscina, el parque infantil. Hombre, es que también hay que poner las cosas en su sitio. También hay que decir las cosas como son. Hombre, que lo que le vamos a hacer es cambiar toda la fisonomía de toda la entrada de aquello. Que sabéis cómo está. Cómo están los aparcamientos, cómo está el tema de accesibilidad. Hombre, es que, que sí, que si esto lo hiciéramos por un plan a una empresa adjudicataria, el coste sería menor. Por supuesto. Eso, que no os quepa la menor duda. Como hemos hecho con otro montón de planes. Pero es que este plan es sobre todo para dar mano de obra. Y que la gente pueda tener 20 o 12 días. Y al que llega, le tienes que dar. Es que yo quiero que lo conozcan. Un curso de prevención de riesgos laborales. Porque te lo obliga. Le tienes que enseñar, si tiene que coger un hirti o tiene que coger no sé cuánto, que sea personal cualificado, le tienes que dar como un cursillo sobre el hirti. Hombre, que es que yo entiendo, a ver, yo entiendo que eso os parezca una locura, pero que esto es administración. Que esto es administración. Nos guste más o nos guste menos. Que ojalá este dinero no lo dieran y dijeran, venga, pues damos una subvención de 180.000 euros y venga, propuesta de construcciones, de constructoras. Seguro que tendríamos hasta mejoras. Como hemos hecho en otros planes. Lo sabéis que lo hemos hecho. Es que lo hemos hecho con lo supera. Con lo supera hemos licitado. El asfalto, por ejemplo, y hemos tenido una mejora de asfalto. O hemos licitado, no sé qué. Pero esto es para dar empleo estable a personas de aquí, de Marchena. Bien, muchas gracias. Portavoz de Izquierda Unida. Bueno, espero que, nada, que el proyecto se haga bien, que no haya más sobrecostes y que haya la mayor gente trabajando. Yo sé que, verdad, que cuando se trata de una cosa que va a dar empleo, con personas que algunos no están cualificadas, que eso tiene un sobrecoste. Pero bueno, espero que haya más claridad y que se vean los proyectos en condiciones y que las memorias lo veamos bien bonitas para que se pueda uno opinar con detalle, ¿no? Yo sé que algunas veces, verdad, si todo fuera… Yo pongo un ejemplo. Cuando se hizo la escuela de cocina aquí en Marchena, decía, mire, yo no quiero ninguna empresa que me traiga nada. Yo quiero que me deis el dinero que yo compraré lo que yo necesite. Pero bueno, algunas veces tienes que aguantar con lo que te viene. Te mandan una máquina de helado. Y yo no quiero máquina de helado. Yo lo que quiero es una envasadora al vacío, pues me tengo que aguantar con lo que me dan. O si me ponen el suelo de la cocina, de creer que es un delito, pues me tengo que aguantar y después yo repararlo como he podido. Muchas gracias. Portavoz del grupo Ganemos. Decir lo mismo. Sabemos que se está creando empleo, que es un empleo de cada 15 días que resulta mucho más caro, pero que así y todo… A lo mejor cuando veamos las obras terminadas decimos que… Pero que así y todo a nosotros nos resulta mucho dinero para aquello. No digo que valga más ni valga menos de la manera que se está haciendo. A lo mejor había que haberlo hecho de otra manera. No lo sé. Gracias. Portavoz del grupo Andalucista. Señor Segovia, no es nada contra usted, sino la cocina de la escuela de hostelería la hice yo. Usted se sorprendería de lo que costó aquello. ¿Sabe? Después, que sí, que está muy bien todo lo que nos ha dicho del dinero, del plan de empleo estable, que la he vuelto a repetir, pero busquen ustedes otro plan de empleo estable, un poquito más barato, porque es que ese dinero nos cuesta a todos. Y si la Administración no deja o los precios que tienen son hechos, resulta que es que nos están engañando, pero por activa por pasiva, sea de donde sea. Que van a descentar la entrada, el aparcamiento, por supuesto, me parece perfecto. Lo que no me entra en la cabeza, venga de quien venga, este presupuesto es que es desorbitado. Es lo único que yo he dicho, y lo repito, es que es increíble que cueste lo que cuesta. Que este dinero lo pagamos todos. Venga de donde venga. Si es del Gobierno Central, la culpa será del Gobierno Central. Si es de la Junta, la culpa de la Junta. Y si es de donde tenga que venir, pues es culpa de donde tiene que venir. Y nada, no tengo nada que decir. En cuanto a los colegios, me repito lo mismo. Ustedes habéis querido priorizar en cosas que lo veo perfecto. Hay unos colegios que la cantidad es mayor que nosotros. También sabréis el porqué. O sea, que ahí no voy a entrar yo en ese asunto. Simplemente estoy viendo, o diciendo, que los precios, los precios, venga de donde vengan, son disparatados. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Popular. Bien. Yo voy a volver a repetir las preguntas que creo que nos hacemos los marcheneros. ¿Qué es? ¿Para qué quiere Marchena eso? Queríamos un bar en la piscina. Lo llevamos reclamando desde que empezó la legislatura, porque el año pasado estaba el bar que se caía y se empezó la legislatura con mociones al respecto de eso. Pero ¿para qué quiere Marchena ese pedazo de eso? Yo me imagino, espero que era un restaurante con dos estrellas Michelin, porque es tremendo. Y es que no lo entiendo. Y segundo, ¿qué va a ganar Marchena con una concesión o concediendo una estructura de esas dimensiones y de esos costos? Es que nunca, 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 es que no estamos hablando de que vayamos a crear algún éxito, alguna rentabilidad a eso. No, es que jamás. Y es que no hacía falta hacer algo tan tan grandioso, porque la palabra es grandioso. Entonces, no sé, no entendemos sencillamente cómo el proyecto de empleo estable se destinó a este proyecto. Entonces, luego, empleo estable es gracioso porque, al fin y al cabo, es uno o dos meses que usted, que la persona trabaja y luego eso de que los cursos, los cursos dicen que se dan, porque yo conozco a mucha gente que ha trabajado en PER y los cursos no lo han dado. Y no han pasado ni a revisión médica. No, ni a revisión médica. Y después, me habla usted de demagogia. Mira, de verdad, yo no quiero hacer demagogia de los 400.000 euros. Los 400.000 euros no los he gastado yo. No vamos a hablar, no vamos a hablar de inversión, porque el Ayuntamiento de Marchena no ha invertido 400.000 euros ahí. Son fondos que han destinado el Ayuntamiento de Marchena para hacer un proyecto de empleo estable y para mejoras. Y las mejoras eran esas, esos 400.000 euros. Es que, de verdad, esto es un consenso de todo el pueblo. No lo digo yo, ¿eh? Y seguro que esto es lo que usted dice allí. Muchos pensáis en lo mismo. Es que es una inversión impresionante. Impresionantemente ilógica. Que no tiene otro nombre. A partir de ahí, pues ya poco más queda que decir. Esto es una acción de cuentas. Esto lleva para adelante. Pero que es ilógico y que se lo sabe todo Marchena, eso es clarísimo. Esto está clarísimo. Muchas gracias, portavoz del Grupo Socialista. Bueno, vamos a ver lo ilógico. Aquí es que las cosas hay que verlas, hombre. Es que hay que verlas en el tiempo. Las cosas hay que verlas en el tiempo. Bueno, estamos hablando de esta legislatura. No estoy hablando de muchos años, de esta legislatura. Tenemos un bar que no podemos abrir porque se cae el techo. Que se cae. Que no es que el tío que coja la concesión administrativa se le puede caer el techo en la cabeza. No hay más. No hay más. Con un informe demoledor. Y nos dicen que tenemos que tirarlo. Vale. A la misma vez que hay que tirarlo, se nos dice que hay que seguir dando servicio a los ciudadanos. De la piscina. Que hay que ver. Vale. Los recursos son los que son. Los que vienen al ayuntamiento. Y nos agarramos a todas las subvenciones habida y por haber. Y a todo lo que hay habido y por haber. Y esto era una de las cosas que tenían encaje. Porque iba a crear empleo estable. Pues como iba a crear empleo estable, pedimos la subvención correspondiente para poder hacer el bar. El bar no se ha hecho ni más grande, ni más chico. Se ha hecho igual que estaba antes. Con los mismos metros, la misma superficie. Que no hemos hecho aquí un gigantesco. Lo que pasa es que esto es un plan de empleo estable. Con personal no cualificado. Que no estamos hablando de una obra que tú licites a una constructora. Si tú mañana licitas a una constructora, sí, el costo es menor. Yo eso te lo estoy reconociendo. Pero es que nos piden obligatoriamente que vayamos al banco de precios. Que vienen las bases de la convocatoria. Que no lo digo yo. Como usted comprenderá los precios de cuánto cuesta el ladrillo o cuánto cuesta el cemento. Es que ni lo pone yo. Pero es que el técnico de aquí, que es el que lo pone, él se va a lo que dice la convocatoria. ¿Por qué es que si no después devuelve el dinero? Porque, vamos a ver, que yo entiendo vuestra postura. Yo vuestra postura la puedo entender y la puedo comprender. Pero que al ciudadano de a pie hay que explicarle todas estas cosas. Hay que explicarle todas estas cosas. ¿Por qué? Porque las cosas se ven muy bonitas, pero hay que explicarle el fondo. Y cómo son las cosas. Y cómo se funciona la administración. Muchas gracias. Vamos a votar la ratificación del punto 12. ¿Votos a favor? Y la ratificación de los supera, sobre todo los supera que lo exige el procedimiento de subvención. ¿Puedes sacar el punto 1 y ratificar el 2, el 3 y el 4? El que no quiere. Ya, pues, vamos a ir por puntos, ¿vale? 12-1. ¿Votos a favor? La piscina, la fase 2. ¿Votos a favor? Bien, se ratifica por mayoría. Punto 2. 12-2. ¿Votos a favor? Colegio. Punto 3. ¿Votos a favor? Y punto 4. ¿Votos a favor? Bien. El punto 2, 3 y 4 es por unanimidad y el punto 1 es por mayoría. Pasamos al punto 13. Esto es de acción de cuenta nada más. No hay que… Es que es ratificar, si sale por… ¿Qué, lo quiero que no? Sí, una ratificación. Pasamos al 13, ¿vale? El 13-1 es una resolución relativa a la solicitud de subvención para la realización de actuaciones dirigidas a la juventud. Marchena CREA 2016. Marchena CREA 2016. El punto 2 es una resolución relativa a solicitud y aceptación de una subvención excepcional en especie de maquinaria adecuada para la realización de tareas de creación y conservación de los espacios verdes y arbolados provenientes del plan supera 3 de diputación. Y el punto 3 es una resolución de aprobación del proyecto para obras de reparación y conservación del colegio público Padre Marchena. Este recuerdo que no va por supera, que va por recursos propios y, por tanto, no hay que ratificarlo porque es un proyecto propio, ¿vale? Bien, pues tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Nosotros, en cuestión de que vengan subvenciones para lo que sea, ya sea para arreglar un colegio o para lo que sea, siempre vamos a estar de acuerdo. Mientras más subvenciones vengan, mejor, y mientras más cosas arreglen, pues mejor todavía, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Portavoz del grupo Ganemos. Nosotros igualmente. Todas subvenciones que vengan, bienvenidas son. Y lo que se tiene que utilizar, pues el caso de Marchena Crea, utilizarlo para la juventud, que se utilice y sea rentable ese dinero. Y, bueno, la maquinaria, pues los jardineros son las que lo van a utilizar y seguro que les va a hacer mucha falta, vamos. Y el colegio, pues igual, los colegios, nosotros estamos siempre de acuerdo en que todas las subvenciones que les vengan y todas las obras que se les hagan, pues les hace falta. Muchas gracias. Portavoz del grupo Andalucista. Pues, por nuestra parte, aquí todo bien. Aquí vemos que para los jóvenes van a venir también, se ha pedido una subvención, lo que es perfecto, puesto que la juventud en Marchena tiene bien poco donde agarrarse, porque no tienen aquí nada. Después, lo de la maquinaria para realización de tareas de conservación en los espacios verdes, pues habréis visto y habréis visto de que necesitaban maquinaria. No sé cómo estará el tema de máquinas aquí en el ayuntamiento, pero me imagino que harán falta de brozadora o no sé qué tipo de máquinas vais a comprar. Y después, el tema del colegio, por supuesto. Igual que uno han recibido el plan supera y este se puede sacar de aquí, del ayuntamiento, pues perfecto. Muchas gracias. Portavoz del grupo Popular. Bueno, a nivel de Marchena CREA, la subvención que se va a pedir para ello y a nivel del colegio para el Marchena, ningún tipo de problema. Todo lo contrario. Estupendo. Luego, por otro lado, el tema de la tala, bueno, de la maquinaria que se va a comprar. Por supuesto, toda subvención que se pida, bienvenida es. Pero aquí hay un problema que es, ¿tenemos personal cualificado para utilizar, por ejemplo, podadoras de altura? Porque lo hemos tenido, porque aquí hubo un plan de proyectos que creo que eran de diputación, corrijame, Patricio, si me equivoco, para el tema de las palmeras, la poda y demás, en las que tengo que notar desde diciembre de 2012 a junio de 2013, y luego de diciembre de 2013 a junio de 2014 se contrataron a tres personas especializadas y cualificadas y tuvieron tres peones, además, asignados a su cargo para hacer los trabajos. Pero hoy en día el ayuntamiento no tiene ese personal porque, de hecho, hay unos trabajos que hacer y viene una empresa de fuera a hacerlo. Entonces, ha habido bajas últimamente por jubilación en el cuerpo de jardineros. No sé cómo se gestiona en el tema de las bajas de larga duración, que también tengo constancia que las hay. Pero yo creo que si podemos, o si se puede contratar, porque tampoco me conozco la ley de régimen local, yo no soy tan erudito en este tipo de materia, yo creo que nos hace falta tener a gente cualificada, porque eso está muy bien tenerlo, pero cuando llegue la empresa de fuera a trabajar, trabajará con sus herramientas y con su maquinaria, y eso está metido en el precio. Entonces, abogo porque si hagamos contrataciones, ya que hay jubilaciones y hay bajas, que las hagamos, pero de personal cualificado, que nos hagan ahorrarnos dinero en, después, empresas externas. Y, además, también, en cuanto a los trabajos, aquí históricamente, y no hablo yo, hablo por personas que saben del tema, que siempre se hacen talas radicales. Y así nos va. Tenemos el tema de los pisos de la cárcel, que están cayendo los árboles, ya hemos tenido problemas con el parque del pabellón, el Chateaudan, el parque de la cigüeña. Nuestros árboles necesitan otro tipo de tratamiento, un trabajo más continuo, que durante estos dos años tuvimos. El tratamiento de las palmeras, luego a mí me dicen que los árboles no había que cortarlos radicalmente, los árboles se pueden curar, ya no sé si son asumibles o no son asumibles, yo en eso no entro, pero lo que sí creo es que necesitamos un trabajo más continuo, porque esto no es tarifa. Aquí no hay un aire huracanado, tenemos un poco más de aire, de viento, en realidad, que se cayó la rama aquella en el Camino del Loro, que puede pasar, pero es que los árboles están muy cargados. Y me dice la gente, gente que sabe del tema este, gente de la empresa, por ejemplo, de Seanto, que la tenemos aquí en Marchena, que es que las taranas se están haciendo bien. Yo no soy especialista en eso, pero, vamos, bien. Son taranas radicales para que duren muchos años y no tengamos que trabajarlos otra vez en breve, pero que lo que necesitamos aquí es, a lo mejor son personas cualificadas que trabajan aquí todos los días y que se encarguen todos los días del mantenimiento de nuestra bolidad. Bien, muchas gracias. Por el grupo socialista, vamos a distribuir los tres minutos en los tres puntos. El primer punto, Víctor, un minuto, Manolo, el segundo y Beatriz, el tercero. Tiene la palabra. Bueno, en un minuto no voy a extenderme mucho. Buenas tardes. Agradecer a todos los partidos políticos por el apoyo para recibir la subvención sobre el Marchena Crea, que es el principal proyecto que nosotros llevamos a cabo dentro de la Delegación de Juventud, en la que podemos hacer diversas actividades, ya sean de graffiti, British Bank, Baitrial, vamos, hay teatro, sobre todo teatro, que hay mucha gente que está muy contenta con el teatro y hay un movimiento muy grande y simplemente agradecerlo. Gracias. Manuel Suárez. Yo voy a ser breve porque tengo poco tiempo. Hago un inciso al concejal del Partido Popular y al Partido Andalucista, referente a la comisión de fiesta que tanto me estáis recriminando hoy, y comentarle que sí, que se va a convocar esta semana, y espero que vengáis esta vez, ya que veo que tenéis tanto interés. Bien, volvemos al tema, al punto de la adopción de cuentas, comentarle que el tema de las maquinarias que recibimos nosotros por el Plan Supera, no recibimos el dinero, nos pagan en especias, lo que nos ceden es directamente ya la maquinaria, entonces no la podemos escoger. Os voy a comentar brevemente las maquinarias que nos han facilitado ellos, que serían tres motosierras, podadoras de altura 3, tres desbrosadoras, un atornizador de mochila, 3 unidades, una motoazada, 3 unidades, soplador de mano, 3 unidades, y contracetos, 3 unidades. Eso es lo que nos facilitan ellos por el Plan Supera, pero nos lo facilitan no en dinero, nos lo pagan en especias, es lo que quería aclarar, por eso no podemos escoger la maquinaria que nos hace falta. Nos viene muy bien, la verdad que nos viene muy bien, en todo lo que sea maquinaria que nos ceda, perfecto, por subvenciones. Beatriz. Bueno, este es el último, que es el proyecto de obra de reparación y conservación del padre Marchena. Como sabéis, está consensuado. Yo una última cosa que sí le quería aclarar al compañero del Partido Popular. Hay árboles que hemos salvado. El picudo, os aseguro que hemos intentado salvar todas las palmeras que hemos podido, eso que os quede claro. Después, en el tema de los árboles, los que hemos talado es porque realmente hay un riesgo para terceros. En un ejemplo, en el Parque de Seatotán hay árboles que se han quitado, pero hay otros que se han podado y se han talado y se han tratado. Que cuando nosotros hacemos una intervención en algún parque o en algún sitio, la hacemos con un informe de un ingeniero y vemos hasta dónde podemos llegar. Hay algunos que hemos podido salvar, otros que hemos podido podar, pero hay otros que es que nos decían que no. Entonces, yo, como tú comprenderas, yo no soy una experta, una ingeniera forestal, ni un ingeniero agrónomo. Yo pido un informe correspondiente antes de hacer una opción. Y en la opción se me dice la mejor opción. Si se puede recuperar, se recupera. Y si no se puede recuperar, se tala. Bien, muchas gracias. ¿Necesidad de segunda vuelta? Bien, pues se da por dada la cuenta. Y pasamos al punto 14, que son ruegos y preguntas. Vamos a ir por orden de registro. Como ya he anticipado a los portavoces, aquellos ruegos que se han presentado con menos de 24 horas de antelación se contestarán por escrito antes de la siguiente sesión. No obstante, tienen la posibilidad de leer los enunciados si lo estiman oportuno. Y comenzamos con los ruegos que sí se han presentado en plazo. Del Grupo Andalucista, el registro número 5.393 relativo a la incorporación a la travesía de San Ignacio desde la calle La Mina. Tiene la palabra. Antes de continuar, recuerdo que la contestación es dos minutos, la réplica y dos minutos. Ruego sobre la incorporación a la travesía de San Ignacio desde la calle La Mina. Dirigido a la señora alcaldesa o al consejero delegado en dicha área. La incorporación a la travesía de San Ignacio por la calle La Mina es un auténtico peligro. Un día pude presenciar cómo un policía local le recriminaba a un conductor que no se incorporara a la carretera directamente desde la calle La Mina, sino que tenía que girar a la derecha por las casas de la marciense. Como todos sabemos, casi todo el mundo lo hace directamente. Y si tenemos en cuenta la ubicación de los contenedores que provoca una falta de visibilidad de los coches que vienen por la izquierda, además, recordando que está prohibida esa incorporación directa, hace un cúmulo de situaciones que cualquier día ocurrirá una desgracia. Por lo expuesto, presenta al pleno el siguiente ruego. Que se estudie e intentar dar una solución como colocación de pivotes para impedir la incorporación directa a la carretera. Mover los contenedores para mejorar la visibilidad. Incrementar durante unos días la presencia de la policía local para que expliquen cómo debe ser el giro y el peligro de hacer la incorporación inmediata. En caso de que se decida que se pueda dar el giro directo, quitar los contenedores, moverlos de sitio y poner un espejo para mejorar la visibilidad. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Mira, comentar que tras recibir el ruego de ustedes me reúno con la jefatura de policía local y le presento el ruego vuestro. Y me comenta la jefatura que la señalización está correcta, que está vigente y que el problema que hay ahí es un problema de conductores que se saltan una norma. Hay una seña de obligación que te obliga a girar a las casas de la Cruz Roja. ¿Por qué está esa seña? Precisamente por eso, porque la entrada en la carretera no tiene visibilidad. Yo lo que le he comentado a ellos, que incidan allí y hagan controles allí, como bien habéis puesto usted también en el ruego, para concienciar, no en plan de multar al personal, sino concienciar de que hay que respetar las señales. Esto es para que nos entiendan los marcheneros. Por la autovía hay que ir a 120, no a 140. Pues esto es lo mismo. Si hay una seña de obligación que te obliga a meterte para las calles de la Cruz Roja y te prohíbe meterte en la carretera, tú tienes que cumplir las señales. Entonces yo hago aquí un llamamiento a la población de Marchena para que cumpla las señales de tráfico, que precisamente en ese curso están correctas y están vigentes. De todas formas, la policía local, ahora como me habéis pedido en el ruego, controles y presencia por allí para concienciar. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Andalucista. Me consta que las señales están allí, que son las señales obligatorias, las señales que es correcta. Lo único que es que incrementen los controles que no sean para sancionar, sino todos los controles para informativos. Y si tiene la posibilidad, de forma temporal, colocar un par de conos, un par de pivotes para que la gente no se los sarte, porque a la gente le da igual que está allí el elector, ir a la derecha, le da igual que se los sarta. Solo es una recomendación, que se ponga la señal un poco más, no sé, que se incremente. Porque cualquier día va a haber una desgracia, porque el que quiere incorporarse a la escasita de la marciencia, se encuentra que el que se acerta malamente el elector, le impide. Y los contenedores, y puede moverlo un poco, para que aumentar la visibilidad también sería bueno. Bien, muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Prácticamente lo mismo que estamos hablando. El que la policía conciencia en que se respeten las señales, que se respeten las señales de tráfico y así se evitaría una desgracia. Bien, muchas gracias. Siguiente ruego del Grupo Andalucista. Registro 5.394 relativo a la aparición de cucarachas en varios puntos de Marchena. Tiene la palabra. Ruego sobre la aparición de cucarachas en varios puntos de Marchena. Dirigido a la señora alcaldesa o al consejero delegado en dicha área. Varios vecinos de Marchena y diferentes partes de Marchena nos han trasladado la aparición de cucarachas en sus casas, en sus barrios. Y lo peor, en parques. Algunos incluso nos comentaban cómo se le habían subido por los pies mientras estaban sentados en el parque de la Concordia. Otros vecinos nos comentan cómo en sus casas hace varios años que no había cucarachas y que la mayoría de las cucarachas provienen de las cloacas de las calles. Por lo opuesto, presenta el pleno el siguiente ruego. Rogamos que se proceda a la fumigación de todos los pueblos para evitar que la placa de cucarachas se expanda. Muchas gracias. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Bueno, os comento. El tema de la fumigación del tema de cucarachas lo lleva la empresa Hidralia, la de aquí, la de Marchena. Que sepáis que se hace un planning durante todo el año del tema de fumigaciones, pero después, por ejemplo, en estos meses que son donde más proliferan por el tema de la calor, se hacen también intervenciones puntuales. Un ejemplo, en estas últimas semanas han estado, te lo digo para que lo conozcáis, en la calle Adelfa, en la carretera de Carmona, en la carretera de Carada, en Santa Clara, en la calle Éfija, se ha hecho San Ginés. Entonces, todos los avisos, todos, todos los avisos que se han hecho a día de hoy, a día de hoy están todos. Os lo digo porque esto suele pasar, y yo quiero que cuando se actúan, suelen salir, suelen salir más y se suelen ver más. Hombre, os lo digo para que lo sepáis. Entonces, que sepáis que si ahora la ven más es porque se está actuando más fuertemente. Entonces, eso nos ha hecho. De todas maneras, a cualquier ciudadano, para que lo conozca, cualquier ciudadano que esté viendo el pleno y que tenga un problema, que vea temas de cucarachas en su calle o lo que sea, que se dirija a Hidralia, que periódicamente seguimos actuando en cada uno de los incidentes que se nos da. Un ejemplo, que no hace falta que vengan aquí al pleno, que directamente el ciudadano se dirija a Hidralia y dice, oye, mira, que yo he visto por mi calle y no tienen problema. Entonces, además del planning anual, porque las cucarachas, otra cosa no, yo creo que cae una bomba atómica y nos morimos todos y las cucarachas siguen vivas, además del planning anual que se hace, hay que hacer también en puntos puntuales y se siguen haciendo. Entonces, aquella persona o que tú conozcas o cualquier cosa, que directamente se lo comunica a Hidralia y directamente hay una empresa que tiene que contratar a Hidralia que se dedica a eso precisamente. Y es no solo cucarachas, cucarachas, ratas, todo lo que es el tema de salud pública, para que lo entendamos en tema del cantarillado, ¿vale? Bien, muchas gracias. ¿Portavoz del Grupo Andalucista? ¿Entra, Réplica? Si viene a pleno es porque la gente ya ha ido a Hidralia y después de Hidralia vienen a mí. Curiosamente, hoy, cuando ha empezado el pleno, a las 10 de la mañana, uno de los vecinos que me mandó esto me ha mandado una foto del camión fumigando en su calle, concretamente una de las calles que ha dicho usted, señora Beatriz. Mi móvil hoy hierve el guaza, pero hierve en lo de las cucarachas y con el proyecto de la muralla, que ya sé por qué las obras van a empezar en febrero y lo que van a investigar. Bien, muchas gracias. Ruego del Grupo Andalucista 5.395 relativo a la circulación en la calle Clavel. Tiene la palabra. Ruego sobre la circulación en la calle Clavel dirigida a la señora alcaldesa o al consejero delegado de dicha área. Varios vecinos de la calle Clavel nos han vuelto a trasladar. Fue en el mes de mayo cuando los vecinos nos trasladaron este problema. Durante las obras en el acerado de dicha calle se instaló una señal de prohibido en la esquina con la calle Enrique Iniesta. Y una vez acabadas las obras, se han quitado, pero no se han vuelto a colocar en su sitio. Que era en la esquina de la calle Adelfa. Que se tiene sentido obligatorio. Los vecinos siguen preocupados porque los coches circulan en ambos sentidos con el peligro que conlleva en una calle estrecha. Este grupo ya ha presentado en el mes de mayo un ruego para que se colocara la señal en la esquina de la calle Adelfa. Y la señora alcaldesa nos dijo que hasta que no acabaran las obras no se instalaría la señal. Pues bien, la obra acabó hace unos meses y la señal sigue sin estar colocada. Por lo expuesto, presenta al pleno el siguiente ruego. Que se proceda a la colocación de la señal de prohibido en la esquina de la calle Clavel con la calle Adelfa. Tal y como estaba antes de la obra de dicha calle. Gracias, muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Pero, la señal está ya puesta. Pero, si hace falta, se pide un informe a la Jefatura de Policía Local de Tráfico por si hubiera que regular de otra forma. Vamos, que si lo... Si creéis conveniente, se pide un informe para que no haga un informe de tráfico por si hay que cambiar la circulación en esa calle. Es lo que os iba a comentar. Puesta, está. ¿Necesidad de contrarreplicar en este ruego? ¿Tiene la palabra? Me consta que está puesta porque los vecinos mismos... Y yo la he visto. Si se puede hacer un informe de cómo mejorar la circulación en aquella zona, que los vecinos de aquella zona que vivimos por allí, la circulación un poquito mala en aquella zona, porque hay señales antiguas que no sabemos si van para la derecha o para la izquierda, sería bueno. Se lo agradecería. Muchas gracias. Ruego del Grupo Andalucista con registro 5.396 relativo a las farolas de la calle Clavel, Begonia, Romero y Adelfa. Tiene la palabra. Ruego sobre las farolas de la calle Clavel, Begonia, Romero y Adelfa, dirigido a la señora alcaldesa o al consejero delegado de dicha área. Vecinos de estas calles nos han trasladado su malestar por el estado de las farolas tan antiguas que tienen sus calles. Algunos aseguran que tiene el mismo tiempo de estas casas, puesto que nunca han sido renovadas. Muchos de estos vecinos nos preguntaban dónde están las farolas que se quitaron del centro y por qué no se piden que se instalen dichas farolas más modernas en sus calles. Por lo opuesto, presenta al pleno el siguiente ruego. Rogamos unos informes de dónde están las farolas retiradas del centro, ya que este grupo casi hace un año preguntó por ellas y cuál era su finalidad. En caso de que estén almacenadas y existe la posibilidad de instalar esas farolas en las calles Clavel, Begonia, Romero y Adelfa. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Mira, explicar que el tema del cambio de luminarias en las calles, aquí lo que se hace es que mediante subvención se cambian por eficiencia energética. No se cambian, no se están cambiando por estética, porque no tendríamos presupuesto para cambiar toda la farola de todo el pueblo. Entonces, quería explicar eso, que el motivo, vinieron unas subvenciones, creo que en la legislatura anterior, que se terminaron de instalar por algunos barrios, las nuevas lámparas de LED de bajo consumo, que las habréis visto por algunos barrios, y la idea es esa, seguir en esa línea y buscar lo que es la eficiencia energética. El tema de las farolas a otras, las antiguas que se retiraron, estaban almacenadas en las dependencias de nuestras municipales. Están a disposición, pero no se van a cambiar porque no tienen el bajo consumo, que es lo que estamos buscando. Muchas gracias. Contraréplica. Yo, mi pregunta es, sé que estoy buscando el bajo consumo, lo suyo. Mi pregunta es, mientras tanto, no se pueden instalar o, os dejo también sobre la mesa, si se puede pedir una nueva subvención para aquella zona, para que sea prioritario, porque son lámparas de más de 40 años las que hay en aquella zona. Y los vecinos son todos iguales, sea de la calle que sea. Portavoz del Grupo Socialista. Simplemente decirte eso, que la idea es pedir subvención y que venga para todo el pueblo, para todo el pueblo, no para una zona así y otra no, para todo el pueblo y buscar la eficiencia energética que además también ganaríamos en estética porque ya sería toda la luminaria nueva. Bien, muchas gracias. Pasamos a los ruegos del Grupo Ganemos Marchena con registro 5.444. Hay dos ruegos, el primero relativo a la RPT y el segundo relativo a los vecinos de la calle Cuyas Valera. Primero contestamos uno y luego uno. El otro tiene la palabra. La señora alcaldesa o concejal que corresponda. Hemos recibido contestación a un escrito presentado por nuestro grupo municipal pidiéndose nos facilite la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento en la que se nos dice que la información relativa a la plantilla se publicó junto con los presupuestos pero creemos que lo que está publicado junto con los presupuestos es un catálogo de puestos de trabajo y no la RPT. Las relaciones de puestos de trabajo RPT son instrumentos organizativos que las administraciones públicas han de utilizar para estructurar su organización. La RPT es pública y debe comprender al menos la denominación de los puestos los grupos de clasificación profesional los cuerpos o escala en su caso a los que estén adscritos los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Por ello le preguntamos ¿existe la RPT municipal? En caso de que exista ¿por qué no está publicada? En el caso de que no exista ¿cuándo piensan crearla y darle publicidad? Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Buenas tardes. Con respecto al ruego que formula la señora Montserrat y el Grupo Ganemo le voy a leer en principio un informe sobre la unidad de recursos humanos elaborado por el responsable de la unidad en el cual dice lo siguiente y si quiere copia pues le daré copia. Para hacer constar que este ayuntamiento de Marchena no cuenta con relación puestos de trabajo RPT que es un instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios precisando los requisitos para el desempeño de cada puesto y comprendiendo la denominación y características esenciales de los mismos requisitos exigidos para su desempeño y determinación de las retribuciones complementarias. No obstante esta entidad cuenta con plantilla orgánica de funcionarios y relación de personal laboral fijo y temporal cuya publicación se encuentra en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla número 20 de 26 de enero de 2016. Las plantillas tienen un ámbito más reducido pues no determinan las características esenciales del puesto ni requisitos para su ocupación siendo su finalidad predominantemente de ordenación presupuestaria. Esto es el informe que elabora el responsable y con respecto a las preguntas que usted formula pues le diré que bueno que hacerse no se ha hecho nunca ni en esta legislatura ni anteriormente nunca se ha hecho esto por lo tanto la segunda pregunta no está publicada como es lógico y con respecto a la tercera pues bueno les diré también que esto normalmente lo hace una empresa privada que aquí en Marchena por supuesto no lo habrá es un trabajo laborioso lento y costoso muy costoso no solamente se trata de una relación se trata de la valoración del catálogo y de la relación más tarde entonces yo le propongo a usted a los grupos políticos que bueno pidamos unos presupuestos para ver sobre qué cantidad de nos movemos porque ya me han dicho que de 25.000 euros para arriba y ver si esto supone rentabilidad una vez que pidamos los presupuestos si se puede hacer si no se puede hacer muchas gracias otra réplica nosotros creemos que sería rentable por eso pues le pedimos pedimos que se pide presupuesto nos sentamos todos los grupos políticos y decidimos si se puede hacer o no o no se puede hacer según el presupuesto que nos pidan nosotros creemos que sería rentable pero bueno de todas maneras se pide presupuesto y se mira y ya lo cuando podáis pues nos pasar pedir los presupuestos y no lo y no lo pasáis a todos los grupos políticos bien muchas gracias portavoz del grupo socialista bueno pues lo dicho por supuesto que lo vamos a hacer vamos a pedir presupuesto y cuando tengamos pues nos reuniremos entre todos y veremos si es viable o no viable hacer eso nada más bien el siguiente ruego por favor a la señora alcaldesa o concejal que le corresponda un grupo de vecinos de la calle Cuyut Valera nos han hecho llegar un escrito que presentaron en este ayuntamiento pidiendo información sobre las instalaciones que se están realizando en el edificio de la telefónica situado detrás del ayuntamiento nos podría informar si las citadas instalaciones cuentan con el preceptivo permiso municipal existe informe técnico sobre la idoneidad o no de esas instalaciones muchas gracias portavoz del grupo socialista bueno al tener conocimiento del ruego lo que se ha hecho es se ha abierto un expediente informativo para ver si tiene o no tiene licencia esa obra en el caso de que no tenga licencia se habrá un expediente urbanístico o disciplinario como lo sabéis un expediente sancionador y en el caso de que no tenga licencia pues tendrá que tener la retirada de esa instalación en el caso de que haya pedido licencia y haya pedido correspondiente informe pues se os pasará los informes si cumple o no cumple con la normativa de todas maneras yo siempre lo digo si notáis cualquier otra anomalía o lo que sea pues que nos lo digáis lo comunicamos por si tenemos que hacer nuestras averiguaciones ya está dada la providencia para que nos hagan un informe complementario y que nos digan exactamente si cumple o no cumple y si tiene licencia o no tiene licencia aquí todo el mundo es igual muchas gracias necesidad de réplica no simplemente que cuando lo sepa pues nos informen para estar ardida muy bien pues siguiente ruego del grupo ganemos marchena con registro 5.471 relativo a Marcelino Camacho a la señora alcaldesa o concejal que corresponda vecinos de la calle Marcelino Camacho nos han hecho llegar su preocupación por el mal olor que hay en su bloque y que la empresa Hidralia achaca que las tuberías de desagüe no vierten las aguas residuales al alcantarillado y que es posible que este agua se esté acumulando en las cámaras del sótano según consta en un informe del mes de mayo los vecinos denuncian que hasta la fecha el ayuntamiento no haya tomado ninguna medida al respecto cuando las consecuencias pueden ser graves para el edificio y por tanto para sus habitantes ¿por qué el ayuntamiento no ha tomado medidas hasta ahora? ¿qué piensa hacer al respecto ya que el problema se puede deber a un problema estructural de la construcción? Muchas gracias portavoz del grupo socialista Bueno, sí hemos tomado medidas el hecho es que el informe de mayo fue a petición nuestra cuando los vecinos nos dijeron que habían detectado esa anomalía lo que hemos hecho de todas maneras porque es algo complicado no es algo baladí porque no sabemos exactamente bien si es que se ha habido un movimiento de tierra o no lo que hemos hecho es pedirle asesoramiento al consorcio para que venga un ingeniero porque eso no es algo que sino que seguramente tendremos que ver punto por punto hasta dónde está si es una rotura si es un descolgamiento hay muchas posibilidades e intentar arreglarlo lo más pronto posible de todas maneras esto es como todo una vez que detectemos el problema que hay habrá que haber un presupuesto del daño producido para corregirlo lo más pronto posible una vez que tengamos el presupuesto yo no tengo ningún problema os lo pasaré a los diferentes grupos políticos para que sepáis el coste y habrá que pedirle si entra dentro de la garantía a la empresa constructora pues que lo repare de todas maneras nosotros como ayuntamiento somos promotores de esa promoción con lo cual de una manera o de otra hombre que se queden los vecinos tranquilos que eso se solucionará ya tengamos que hacer una modificación presupuestaria o que tengamos que hacer cualquier cosa para poder atajar ese problema y lo vamos a hacer lo más pronto posible pero vamos yo espero que ya en el mes de septiembre tengamos un diagnóstico un poquito más claro de lo que hay allí y ya poder hombre ya que nos metemos pues hacerlo ya en condiciones que se quede aquello solucionado ¿vale? Muchas gracias ¿necesidad de réplica? Por eso al ser vosotros los promotores por eso han venido en busca mía para que los mueva porque claro ellos están preocupados es una situación que no sabe lo que les puede pasar al edificio y desde mayo que tuvieron el último informe de Hidralia no han tenido ninguna otra información entonces por eso se pusieron en contacto para ver y hombre lo que os pido que no lo dejéis porque vale ahora a lo mejor en agosto ahora se seca todo pero cuando que empiece la lluvia empiece van a tener un problema gordo allí en el edificio aclarar simplemente que la promotora de esta obra es la empresa municipal de la vivienda que no es el ayuntamiento pero que como ayuntamiento en el caso de que la empresa municipal de la vivienda no tuviera fondos para responder a la reparación en pleno adoptaríamos el acuerdo de que el ayuntamiento asuma esa garantía de responder a esa inversión ¿vale? Nada más antes de seguir quiero aclararle a los partidos porque parece ser que cuando yo he explicado lo de inicio de las obras de la muralla febrero ¿habéis entendido febrero del año que viene? Las obras empezaron en febrero de este año el acta tiene fecha de inicio de febrero de este año ¿vale? y están ahí las actas los informes todo o sea oficialmente la obra empezó el acta de replanteo se firma a final de febrero no sé exactamente si el 28 o el 26 pero a final de febrero es la firma del acta ¿vale? y lo que me he referido de los informes que hay son posteriores al acta es decir se firma el acta llega el arquitecto comprueba que el proyecto 2011 y la situación física de la muralla no se corresponde plantean un informe la necesidad de hacer un reformado Traxa por otra parte hace un informe de los trabajos que ha estado haciendo y el arqueólogo hace un informe de que esos trabajos se ajustan a toda la legalidad con respecto a su cuerpo de arqueología ¿vale? oficialmente empezó en febrero lo que pasa es que hemos tenido que esperar el reformado que ahora es cuando ya empezamos a trabajar sobre el reformado ¿vale? el proyecto de reformado se presenta en junio por el redactor y esta alcaldesa ha corrido lo máximo para que salga en la primera comisión en la junta y de hecho ha salido que ha sido el empeño que hemos puesto de correr lo máximo pero claro hasta que no lo hace el redactor yo no puedo correr ¿comprendéis? eso simplemente aclarar pasamos al ruego del grupo popular con números de registro 5.472 relativo a la necesidad de un paso de peatones en la intersección de la carretera de paradas y la de carmona tiene la palabra la variedad de Ubercom presenta en su zona más cercana a la estación una salida para el tráfico rodado sin embargo no se dan estas mismas facilidades para el tráfico de peatones a pesar de ser la salida natural para llegar a la estación de Renfe o a los trenes de la feria es necesario un paso de peatones en este punto en el que se cruzan la carretera de paradas y de carmona es por ello que rogamos a la alcaldesa o al concejal responsable de dicha área que inicie el procedimiento para ubicar lo antes posible un paso de peatones en este punto de la localidad muchas gracias portavoz del grupo socialista mira explicarte explicarte primero que como bien sabéis que no tenemos competencia sobre esa travesía sobre esa carretera que eso es de carretera de hecho cuando reafaltaron la carretera de parada lo que es la travesía a la altura de los terrenos de la feria ellos mismos eliminaron algunos pasos de peatones porque no cumplían normativas entonces nosotros no podemos poner un paso de peatones allí no tenemos competencia para hacerlo aunque yo quisiera ponerlo y esté de acuerdo con el ruego que me está presentando no tenemos competencia lo podemos solicitar pero ya tenemos los informes de este año que dicen que aquello está como actualmente cumple la normativa y la vigencia están vigentes y están legal lo que sí comentarte para que sepáis que el paso aquel del paso a nivel en 2008 2009 Adif vio que era uno de los 40 pasos más preferentes para actuar sobre ello entonces hubo un proyecto la iniciación de un proyecto para hacer un paso elevado allí que evitaríamos al hacer un paso elevado allí evitaríamos todos los problemas un paso elevado evitaremos todos los problemas de tráfico allí hemos retomado la negociación con Adif para ver si es posible ese proyecto llevarlo a cabo y hacer paso elevado allí y así evitar el problema tanto de peatones como el problema de tráfico que se forma allí que es lo que sería lo ideal contrarréplica por favor sí no recuerdo la causa pero la última noticia que tengo es que ese proyecto no se podía por alguna cuestión pero no sé no recuerdo cuál el tema este lo hablo por necesidad tengo amigos que viven allí y entonces es que la gente que vive allí una de las circunstancias por la que la gente busca allí es porque está cerca de la estación cuando el cercanía Dios quiera algún día funcione de aquí a Sevilla esa zona va a valer millones y va a valer por el paso ese hacia la estación tan cercano y además ya lo digo como un corredor por decirlo de alguna manera la gente que da la vuelta a Marchena esa esquina la cruza pero boom mira un lado mira otro y no se para ni a correr y entonces creo que sería yo sé que no es responsabilidad vuestra porque al fin y al cabo es una carretera pero sí solicitarlo yo creo que no estaría de más tardará más o menos lo he dicho así muy burocráticamente porque sé que es así pero creo que es importante porque la salida hay para cruzar para la parte de la urgencia del ambulatorio y luego no hay otro paso de peatones más en toda la carretera para estar barriada entonces creo que sería necesario muchas gracias portavoz del grupo socialista pues sí el tema es que solicitarlo a carretera te lo aprueban o te lo deniegan porque son ellos ya de hecho nos denegaron uno que solicitaron los vecinos en la zona de la carretera para dar la otra parte contraria cercano a donde empieza la carretera al lado de la altura de los dos bares que hay allí y nos lo denegaron yo no voy a mal solicitarlo pero también quiero recargar que el tema del proyecto este es una solución que estamos negociando con Adi hemos comenzado ahora a negociar con Adi y hay posibilidades reales de que se pueda hacer de eso lo harían ellos el motivo sobre esa fecha que el equipo de gobierno aquel no siguió con ese proyecto entre otros problemas que tendrían que ellos tenían la política de alejar las vías con el tema del AVE y eso se quedó en aguas de borraja entonces a día de hoy ya no tenemos ese problema entonces la solución sería ese paso elevado sería una solución tanto para peatones para tráfico y para cualquier usuario de esa vía muchas gracias pasamos al siguiente ruego del grupo popular con registro 5.473 relativo al cerramiento parcial de las pistas polideportivas de los terrenos de la feria tiene la palabra los usuarios de las pistas polideportivas de los terrenos de la feria se hallan muy descontentos con la actual situación de las mismas el cercamiento parcial que actualmente tienen es claramente insuficiente e inapropiado insuficiente para que en esas pistas pueda realizarse una actividad deportiva continuada insuficiente para la seguridad del resto de asiduos a los terrenos de la feria que se hayan expuestos a recibir un pelotazo en cualquier momento e inapropiado porque el material de las actuales vaya a destrozar los balones la inaccesibilidad a las pistas polideportivas de los centros escolares y la lejana ubicación del polideportivo municipal hacen de estas instalaciones deportivas tengan muchos usuarios y consideramos que con poco como estas pistas han estado hasta las fechas no demasiado lejanas uuuh esto es que todo es fatal bueno es por ello que rogamos a la alcaldesa o al consejero responsable de dicha área rogamos que como mínimo sean cambiadas las vallas que actualmente encontramos en las pistas polideportivas de los terrenos de la feria por otras más apropiadas a la función que se les destina y rogamos que sean ampliadas las vallas de las pistas polideportivas de la feria de forma que la práctica deportiva y la seguridad del resto de los usuarios de la zona sean adecuadas muchas gracias portavoz del grupo socialista bueno señor Garmona cuando eso ya lleva varios años eso ya pues se hizo conforme conforme a los planos y esto y no había vallas ninguna lo que pasa que gracias a Dios el aumento en el deporte en Marcena va para arriba estamos en deporte desbordado y todo es satisfacción para los deportes que tenemos aquí las vallas conforme iban entrando los deportistas para jugar y todo jugar furbito más que nada furbito porque baloncesto no hace falta valla ninguna el furbito se iban poniendo las vallas y si usted verá las vallas están puestas mirando siempre han de estar la gente sentada y ahí no puede dar balonazo a nadie y libre en aquel lado ¿cuándo se cierra? pues cuando hay una maratón o hay varias maratones como ha habido este año pasado se cierra totalmente y las vallas yo creo que cumplen las normativas creo no que cumplen las normativas y ahora me dice usted a mí qué vallas ponemos allí o de qué manera se pueden poner las vallas yo creo que las vallas como están puestas no creo que haya una valla mejor para poner porque si se pone se tiene que poner anclar en el suelo agarrar o no sé cómo se puede poner se puede poner más bonita se puede poner roja amarilla verde pero yo creo que es mejor que esas vallas que el balón explota claro el balón explota a mí y a mí cuando era entrenador le pegué una valla a un balón me sé que duele apuntar zapatos los balones explotan en todo sitio y los que son deportistas lo saben el balón explota sobre la pared sobre el larguero sobre en cualquier sitio explota un balón no porque tenga las vallas allí puestas explota señor Carmona balón explota en cualquier sitio de cualquier manera ¿eh? bien muchas gracias replicado una palabra señor López Estepa son vallas de obra lo que hay allí son vallas de obra entonces el alambrado es tan gordo tan grueso a decirlo bien que un balón a la suficiente velocidad o fuerza ahí revienta yo no he visto reventar un balón en el pueblo deportivo nunca y yo voy mucho al pueblo deportivo tú lo sabes a jugar voy a jugar además voy a practicar deporte no voy a mirar lo que hay allí entonces de eso es lo que estoy hablando las vallas están ubicadas únicamente en la parte de detrás de las porterías no hay más entonces que hay bancos allí muy bien pero es que la gente transita es que la gente está por ahí con los niños con la bicicleta estuve por ahí niños con patines y demás a eso es a lo que me refiero y lo único que estoy diciendo es que se pongan como estaban antes seguro que todos lo recordamos no eran verde ni amarilla ni azules ni nada de eso eran sencillamente que daban la vuelta y ocupaban más partes alrededor de la pista deportiva el tema de que son fijas es que en realidad la feria nada más que se hace una vez al año entonces yo no sé si hay otra forma de hacerla mejor las cosas han evolucionado mucho desde entonces pero desde luego poner los trozos de hormigón en el suelo para que obtengan la pista la valla de obra ahí anclada no es la solución además te pongo otro problema más problemas de trepa que los niños cogen y se pueden entrar para allí cuando es una valla con un cuadrado más pequeño no lo hay que no estoy pidiendo ninguna barbaridad que siempre que hablamos parece que hablamos que pedimos barbaridades y son sencillamente cosas lógicas además que la gente está allí y no tiene continuidad en el juego porque el balón no solamente se va para el fondo tú eres entrenador de fútbol también sale por banda y cuando sale por banda una fuerza puede llegar el balón a la cátedra de parada ¿o no? es que parece que planteamos aquí tonterías no, yo creo que yo te digo muchas veces que cuando vengo aquí vengo a aportar y eso es lo que vengo a aportar Muchas gracias portavoz del Grupo Socialista Usted no ha dicho cuando se hacen las maratones que está todo cerrado tanto en lateral y referente a poner las vallas como usted dice ahí no se puede poner unas vallas fijas eso es seguro porque se quita las ferias y ahora hay muchos eventos cicloturistas las ferias bueno la exposición hay un montón de cosas que no podemos estar poniendo venga las vallas aquí ahora las quitamos cuatro días para quitar las vallas cuatro días para ponerlas y ahora hombre no y después las pistas que se rompen que las pistas hay que hacer bujero para sujetarlas ¿no? hombre yo creo que eso que son que se puede poner una de por ejemplo ¿qué te digo yo? una mejor un pobira vale pero que no se puede poner unas vallas ancladas señor Carmona no se puede poner porque no podemos estar quitando las vallas cinco días y después ponerla otra vez después quitarla porque hay muchísimos eventos allí en las pistas de la feria hay muchísimos eventos no es nada más la feria no la feria no es y lo único que se puede acercar es lo de furbito porque baloncesto ahí no hay pelotazo ninguno ¿no? baloncesto que están las dos canachas al entrar ahí no necesita vallas lo único que hay se pone vallas y en el furbito en los cuatro campos en el furbito pues ya está se pone sus vallas y no es falta ¿no? de poner otras vallas ni anclar en el suelo ni nada de eso bien con respecto a los ruegos que han entrado fuera de plazo los proponentes pueden leer los anuncios si lo desean cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco sí, buenas tardes pensamos que los ruegos no son difíciles de contestar y además son muy básicos y muy necesarios que se contesten a los vecinos de Marchena porque todos ellos son tan básicos como se que le ruego que se limite por favor le ruego que se limite a leer el enunciado en su tiempo de acuerdo muchas gracias varios vecinos de las calles Enrique Iniesta Begonia y Clavel se pusieron en contacto con nosotros para que nos personáramos el lunes veinticinco en la calle Enrique Iniesta porque lo que iba a ser una poda de los árboles para quitar rama seca que se estaban cayendo se ha convertido en una tala de todos los árboles excepto de uno Incluso los operarios estaban sorprendidos porque venían preparados para podar no para talar los árboles según la opinión de los vecinos que si es verdad estaban cansados de las ramas y hojas que caían al suelo pero si les gustaba la sombra que proporcionaban a los pisos y a la calle no entienden como árboles que estaban sanos y los operarios opinan igual solo les hacía falta un continuo mantenimiento este grupo no llegamos a entender esta tala de árboles así como entendemos que por seguridad se hayan tapado los arriates de dichos árboles nos preocupa que no se vuelvan a reponer por lo expuesto presento al pleno el siguiente ruego que se nos informe por qué se han talado dichos árboles en vez de podarlos y que se nos informe qué tipo de árboles van a sustituir a los talados Siguiente ruego 5.486 Tampoco yo tengo posibilidad de réplica de mis dos minutos a la no contestación No, es para lectura ya se contestarán por escrito Bueno, pues cuando yo tenga la contestación por escrito la contestación es ir a Tele Marchena y a la voz de Marchena para que tengan conocimiento A donde usted chime conveniente Lea usted por favor el 5.486 Varios vecinos de Marchena nos han trasladado la aparición de Garrapata Un caso concreto ha sido en el Parque de la Concordia donde algunos usuarios del parque incluso nos contaban cómo se les han subido por los pies mientras estaban sentados Por lo expuesto presento al pleno el siguiente ruego Rogamos que se proceda a la fumigación de todo el pueblo para evitar que la plaga de Garrapata se expanda Muchas gracias Lectura del ruego 5.487 Vecinos cercanos a la plazuela Fray Luis de Bolaño nos han trasladado que solo hay un banco en toda la plazuela también nos traslada que son las personas mayores que se encuentran en feces de recuperación de diversas operaciones no pueden disfrutar de dicha plazuela en estos días calurosos este grupo nos hemos personalizado en la plazuela y hemos comprobado que solo hay un banco de hierro y los otros han sido sustraídos o cambiados de allí por lo expuesto presentar al pleno el siguiente ruego rogamos que se estudie la posibilidad de instalar más bancos en dicha plazuela y si es posible que se haga con la mayor brevedad posible rogamos una vez instalado se aumente la vigilancia en dicha zona para evitar robos y desperfectos en dicha plazuela muchas gracias lectura del ruego 5.488 usuarios del parque de la concordia nos vuelven a trasladar la falta de bancos en dicho parque hace meses lo presentamos a dicho pleno y luego tuvimos reuniones con el concejal delegado de servicios donde con ayuda de un croquis dijimos donde hacía más falta que colocara más bancos y nos dio su palabra de instalarlo meses más tarde nos damos cuenta que no se han instalado por los puestos presento al pleno el siguiente ruego rogamos en los informes porque no se han instalado los bancos que se nos prometió muchas gracias lectura del ruego 5.489 ruego sobre el estado de la plazuela de San Sebastián dirigido a la señora alcaldesa o al concejal delegado de dicha área varios vecinos de Marchena nos han trasladado su malestar por el estado tan lamentable que presenta la plazuela de San Sebastián nos hemos personado a la plazuela donde hemos comprobado la suciedad que presenta las losas del suelo la harían falta un buen bardeo papeles acumulados hojas secas restos de excremento basuras acumuladas cerca de los contenedores por los puestos presenta al pleno el siguiente ruego se proceda a su limpieza y que se intente mantenerlo lo más limpio posible puesto que uno de los rincones del centro y lugar de encuentro de muchos marcheneros por estar junto a la iglesia de San Sebastián Bien, muchas gracias no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de San Sebastián